Pobre corazón Entristecido Pobre corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el corazón Entristecido Con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar 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 Ya no puedo más soportar